RECOF 25 Hola a todos y os traigo un tutorial para salir de cualquier punto del mapa en DA Racing 3 Estamos en Xbox One Y bueno, lo primero necesitamos un vehículo en concreto, que es el que vais a ver ahora Tenemos que combinarlo, necesitamos el plano, una vez tengamos el plano podemos combinar ese vehículo Que es una furgoneta y un cepillo de estos que limpian el asfalto, de estos carricoches que van limpiando el asfalto Una vez lo combinamos tendremos este vehículo, como habéis visto yo me he subido por la parte delantera del vehículo Ya que también nos podemos subir por la parte de atrás, pero hay que subirnos por la parte de adelante, por la cara esa que hay Y lo siguiente que tenemos que hacer es buscar un punto en el mapa, cualquier sitio, como una tienda como esta Que tenga un techo y podamos meter un poco el vehículo, pero tiene que tener un techo Para así poder salir Como veis yo no he bloqueado esta puerta delantera del vehículo, por lo tanto cuando me bajo del vehículo baja normal y corriente Pero si lo que hacemos es lo mismo, pero bloqueando lo que es la salida del vehículo O sea lo que es la puerta en este caso que es de adelante Cuando yo me bajo del vehículo, como veis aparezco justamente arriba del techo Ya se ha creado el wall bridge y ya podría salir del mapa Hay algunos sitios en los que nos vamos a quedar atascados y hay sitios donde vamos a poder movernos libremente Como veis hay que bloquear la puerta delantera del vehículo, que es la parte de adelante, el frontal Siempre tiene que haber un techo, porque al haber el techo pues apareceremos arriba Si no hay ningún techo apareceríamos arriba igualmente del vehículo, pero no se crearía ningún wall bridge Simplemente nos bajaríamos del vehículo y ya está Aquí como veis hay puntos en los que te caes debajo del mapa y no sirve para nada Hay puntos en los que te vas a quedar atascado Y hay puntos en los que vamos a poder salir y darnos una buena vuelta por el mapa Esto simplemente es un tutorial para que veáis algunos ejemplos Como ya digo, esto no tiene ninguna utilidad, es simplemente por explorar Pasa un poco como pasaba también en TheA Racing 1 y en el TheA Racing 2 Que cuando salimos pues hay sitios en los que te quedas atascado y sitios donde puedes caminar mucho Y sitios donde te caes debajo del mapa, es un poco eso Como ya digo es muy sencillo de hacer, lo único que necesitamos es ese vehículo Vamos a cualquier tienda que haya por el mapa, cualquier cosa Ya sabéis que en TheA Racing 3 para la gente que no lo sabe es una ciudad entera Podemos ir a cualquier sitio Y le damos a salir del vehículo, simplemente salimos del vehículo y ya estaremos encima de ese edificio Y hay algunos en los que nos quedaremos ahí y otros que podremos irnos por ahí Así que nada, como ya digo es un tutorial muy muy sencillo de hacer Yo aquí he puesto varios ejemplos en los que estoy por ahí y tal Ya os enseñaré alguno en concreto en el que sí que podemos caminar bastante y tal Algún punto en concreto del mapa Aquí simplemente como ya digo es una pequeña recopilación Para que veáis que podemos salir de bastantes sitios Y que la verdad que es bastante fácil Para la gente que todavía no tiene este vehículo Bueno pues el plano no recuerdo realmente donde lo encontré Pero vamos que si en el minimapa ya os va diciendo donde tenéis los planos Vosotros vais a recoger esos planos y cuando veáis el del vehículo este lo combináis Y ya está, una vez ya lo tengáis en el garaje lo podéis coger las veces que queráis del garaje No es que tengáis que combinarlo siempre, ¿vale? Una vez lo tenéis en el garaje ya pues podéis cogerlo las veces que queráis Y es cuestión pues de ir probando, ¿no? Nos vamos a cualquier sitio, que haya un techo, siempre que haya un techo Porque si no hay un techo apareceremos encima del vehículo Pero no servirá de nada porque te bajas del vehículo y ya está Pero si hay un techo como veis así Pues podemos atravesar algunas paredes Y bueno, pues explorar un poco más lo que es el mapa, ¿no? Poco más, ¿vale? Así que esto es el tutorial de cómo salir de cualquier punto del mapa En Thea Resin 3, en Xbox One Y nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado, votad, me gusta y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!